hola amigos el día de hoy vamos a quitar la contraseña de este moto g8 play y antes que nada vamos a quitar lo que es el chip y la memoria ya que esto va a borrar todo el teléfono absolutamente todo así que es muy importante hacer eso amigos antes de comenzar lo que es el proceso vamos a quitar lo que la memoria vamos a proceder a apagar lo que es el teléfono y vamos a proceder a presionar lo que es volumen abajo y el botón de encendido vamos a presionarlo durante unos segundos hasta que aparezca lo que es un menú y ya estando aquí vamos a movernos hasta la tercera opción la que dice recobrimos de y le vamos a dar al botón de encendido y como les comentaba vamos a ir al modo recovery le damos ahí con el botón de encendido esperamos a que lance lo que es un android y una vez que lance lo que es el android vamos a presionar lo que el botón de encendido seguido de volumen arriba los dos al mismo tiempo y como ven ya aparece lo que es el recovery entonces vamos a ir a donde dice web data le damos al botón de encendido y esperamos a que salga otra opción aquí le damos en factor y data y le damos al botón de encendido una vez más esperamos a que se haga el proceso ahora le damos a la primera opción para que el teléfono se reinicie y empiece a hacer lo que es el formateo y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video